Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura tomada del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Queridos amigos, qué alegría poder compartir con ustedes de nuevo esta experiencia de Dios que el Señor derrame abundantes bendiciones en este día. Ya estamos a mitad de semana. Que el Señor pues nos dé esa fuerza de seguir adelante porque sabemos que nada es fácil en la vida, pero junto a Él seguiremos adelante y saldremos adelante. Hoy nos invita precisamente y nos dice de esto, ¿verdad? No va a ser fácil la vida. Algunos creen que, y también algunos hermanos míos de la iglesia, y creen que el estar sirviéndole a Dios, creen que porque, qué sé yo, tiene algún ministerio dentro de la iglesia y creen que no les va a pasar nada. Y precisamente no se trata de eso. A veces parece todo lo contrario. Entre más le servimos a Dios como que más nos ataca, más nos ataca al demonio, como que hay más pruebas, como que a veces la vida se pone más cuesta arriba. Y hoy el Señor dice que eso va a pasar, solo que tenemos que buscarlo a Él, confiar en Él, que junto a Él la carga será más suave. Estoy pensando ahorita en muchos matrimonios que, muchas parejas que están a punto de acabarse, separarse. Muchos hijos, muchas personas quizás en este momento que les ha provocado hasta quitarse la vida, a pesar de la crisis y la situación que estamos viviendo, porque así a veces lo han manifestado. Estoy pensando en esa persona que quizás está enferma y su familia nivela, no les para. Estoy pensando en esa persona. Hoy el Señor dice, si estás así cansado, se siente agobiado, agobiada de esta vida, de su enfermedad, de los problemas, del hogar. No hay otro remedio que en el Señor vamos a encontrar ese descanso. A veces uno por ahí le pregunta a las personas, mira, ¿y eso qué pasó? Que la iglesia y la Eucaristía, Padre, es que hoy, ayer no fui porque me sentía muy cansado, cansada. ¿Y qué dice hoy la palabra? Vengan a mí los que están cansados y encontrarán descanso y de seguro que sí. ¿Cuántas personas, a veces cuántos hombres, el fin de semana no van a misa porque están cansados, pero sí se van a echarse los palos y se van a parrandear? Entonces, ¿están cansados para quién? Para Dios. Por eso que a veces no nos va muy bien en la vida. Entonces hoy el mensaje y la invitación es precisamente, estás así, se siente así como cansado, agobiado, lo que llamamos estresado, o estresado, busque a Dios, viva la experiencia de Dios, vaya a la Eucaristía, una buena confesión y se lo aseguro que allí quedarán todas sus cargas, que harán allí todo ese yugo que a veces le pesa. Y de verdad que vas a salir allí liviano, como dice, descansado, va a salir relajado, relajado. Se lo aseguro porque así es cuando vivimos esta experiencia de Dios. Por eso que en este día busquen la manera de encontrarse con Dios a través de su palabra y si tienen la posibilidad de la Eucaristía, vaya, verá que el cansancio va a pasar. Porque las bendiciones de Dios siempre van a llegar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.